Bueno, la verdad que una muy buena experiencia. Bueno, lo disfrutamos y nos pareció lindo por una cuestión de unir al valle, de que estábamos todos los pueblos en conjunto, una idea que salió en el seno de los pueblos, de los secretarios de turismo, de ir a publicitar a un mercado que realmente para el valle de Caramuchita es más que importante como rosario. Bueno, tuvimos un gazebo en vía pública en plena peatonal donde pudimos hacer entrega directa de folletería a la gente y percibir a ver si buscaban el destino o no. La verdad que mucho interés por el valle. Bueno, y después bajo el concepto de Caramuchita linda, cada destino pudo mostrar su impronta. Elegimos llevar la cultura serrana y la cultura centroelopea. Nos acompañó parte del grupo Tirol. Y bueno, además de hacer un espectáculo en el Centro Cultural Fontana Rosa, en la Esplanada al Aire Libre. Bueno, tuvimos la oportunidad en El Cairo, que es un emblemático bar de Rosario, un bar que era el segundo bar de Fontana Rosa. Hacer una presentación en donde fueron más de 45 medios periodísticos. La red, el ET8, bueno, son los líderes, medios televisivos, el cablevisión de Rosario, el diario La Capital. Es decir, los medios más importantes de Rosario estaban ahí acompañándonos. Bueno, tuvimos la oportunidad de contarles las actividades, lo que va a ser el verano en Caramuchita. Y aparte, bueno, teniendo en cuenta que iba a tener un producto bastante más grande, la verdad que se disfrutó mucho esta visión de Caramuchita como destino turístico, sin perder, por supuesto, que cada secretario de Turismo pertenece a un destino y que lo tenía que defender, sin ninguna duda. Pero fue una acción muy, muy buena, donde, bueno, desde la comunidad regional, desde el área de turismo, se pagó esa comida a los periodistas, que fueron agasajados, nos hicieron infinidad de notas. Fue, la verdad, una acción muy buena, que vamos a repetir. Contamos con la ayuda de Marina, de la Agencia Córdoba Turismo, que nos esperó allá. Bueno, la verdad que en el seno de la comunidad regional es una acción que bien vale la pena repetirla. Nos acompañó el vicepresidente del Ente Mixto de Rosario, así que ya hicimos los contactos necesarios como para poder repetir plaza. Y bueno, bien, entre los secretarios de Turismo del Valle, la verdad que nos llevamos muy bien, llevamos degustaciones, llevamos cerveza. Desde el seno del Valle se pagó la cerveza, se pagó el traslado, se pagó el alojamiento del Grupo Tirol. Y bueno, en cada municipio se pagaba la estadía del secretario de Turismo y de la gente que llevara como comitiva propia. Así que una acción con muy pocos fondos por parte del municipio y con mucho rédito desde un mercado que realmente nos interesa. ¿Y de allí viajaron a Godicruz? De allí nomás viajamos a Godicruz, bueno, un lugar con el que estamos hermanados, que tenemos una sintonía en cuanto a la gestión. Y bueno, donde también es un mercado más que interesante, que nos visita muchísimo durante el año. Bueno, Godicruz es la cuna del gobernador, así que estuvimos con el gobernador, el que fue el ex intendente de Godicruz, con el intendente actual, bueno, el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Tadeo Salazar. Nos recibieron más que bien, también fuimos invitados, nos pagaron el alojamiento, las comidas, y la verdad es que nos recibieron súper bien y nos dieron una noche especial para nosotros, para Villa General Grano, además de darnos un stand, en el cual estuvimos viernes, sábado y domingo. Bueno, la cobertura del sábado tuvo que ver con llevar una banda de rock en el intercambio este que se generó en Rock Torfes, donde ellos enviaron una banda de Godicruz, y de acá fue La Farolera, que la verdad que la rompió, los chicos estuvieron muy muy bien, representaron más que bien a nuestro pueblo, fueron muy respetuosos, y en cuanto a su nivel artístico, la verdad que dejaron todo en el escenario, así que un gusto haberlos llevados a La Farolera. Y en cuanto a lo que tiene que ver con identidad centro europea, bueno, pudimos hacer un speech en vivo, que fue furor, que causó sensación, que nos pasó algo así como que nos dijeran, bueno, esto se tiene que repetir todo el tiempo. Así que es una plaza que de cara al verano, nos sirve para dos cosas, para el público directo que hay en ese momento, y para anunciar nuestra Summerfest en los distintos medios, que fue lo que hicimos, es decir, bueno, este speech no solamente pasa en la fiesta de la cerveza, sino también en la Summerfest, en la fiesta de verano, lo pueden encontrar. Así que dos mercados importantes en los que estuvimos antes del verano. ¿Qué características similares y diferentes tiene esa fiesta con respecto a la de Villa General Belgrano? Bueno, similares tiene que, bueno, está el mismo auge de la cerveza artesanal, dando vuelta por Mendoza. Son unas 7 u 8 cervezas artesanales que están representadas en ese espacio. Muy buenas cervezas. Bueno, también hicimos la invitación para que estén en nuestra próxima october, ya anticipándonos, así que es muy probable que haya un polo cervecero de Mendoza en nuestra próxima fiesta. Hablamos con dos cervecerías de la Veracruz y Hangar 52, muy interesados en poder participar, con muy buena producción y con muy rica cerveza. Así que en ese sentido, desde el punto de vista del producto de cerveza artesanal, mucha similitud. Desde el punto de vista del espectáculo, bueno, diferente. Es un público de entre 25 y 45 años. La fiesta está más basada en el rock, pero bueno, de todas formas, es un público que a la hora de venir al stand se interesaba por sus vacaciones en el verano. Es un público de un buen nivel adquisitivo, súper tranquilo. No hay un solo desmán en la fiesta, hay espacio para caminar. Si bien es música rock, no es el rock que estamos acostumbrados por ahí, que es más masivo, sino que se ve familia, se ve pareja jóvenes, como también se ve juventud. ¿Y grupos de qué tipo? ¿Conocidos los grupos musicales? Sí, bueno, ellos cuentan con el apoyo de la provincia, que les baja realmente un muy buen presupuesto. Y bueno, si bien la fiesta es deficitaria para ellos, llegan a cubrir el 40 o 50% de recupero del valor de la fiesta. Bueno, contaron con una grilla de espectáculos realmente muy interesantes. Estaban Las Pelotas, Café Tacuba, Los Fabulosos Cadillac, Bersuit Bergarabat, El Soldado, Estelares, Los Guasones, Onda Vaga, realmente buenas bandas, en general, de la cultura rock, y bueno, mucha oportunidad también a bandas mendocinas que se escucharon mucho. El secretario de Turismo se mostró expectante con el retorno de la actividad del Instituto Mixto. Asimismo, opinó de los grupos de renombre que se suman a las grillas de los destinos turísticos. Dio su visión sobre Villa General de Grano. Ahora nos queda focalizar un poco en redes sociales y en el mercado de Buenos Aires. Sondeamos un poco reservas y venimos bastante bien para el verano. Estamos trabajando con el Instituto Mixto de Turismo nuevamente, focalizándonos en la temporada de verano, viendo qué actividades se pueden realizar en el verano para amenizar la estadía de nuestros turistas. De hecho, hemos trabajado en conjunto con el Centro de Comercio, la JAB, el ITEC y Rosa Munde para la Feria Navideña, con la Iluminación de la Virgen, con el Calendario del Viento, con los coros que se presentaron el día 8 y con lo que se hace la Feria Navideña este fin de semana, el 23, con la presencia de Papá Noel. Y estamos haciendo lo mismo en el seno de este instituto con la Sommerfest, que nos vamos a apuntar la semana que viene, con italianos y alemanes y con las dos instituciones madres, la JAB, el Centro de Comercio. Bueno, y agregando a Rosa Munde, que está defendiendo nuestra identidad. Y bueno, y ver las actividades del verano, que ya están casi cerradas a la grilla, por supuesto, porque venimos trabajando con anterioridad, pero para consensuarles y definirlos juntos. Creo que se potencia mucho más esta mirada de trabajar sector público y privado. Y bueno, y si bien siempre hay algún obstáculo hasta que madura la posibilidad de sentarse juntos, bueno, está madurando eso. Así que para nosotros, por parte del Estado, más que contentos de poder volver a tener un espacio en donde sabemos que las políticas públicas es el único secreto que tienen en los destinos turísticos, es que el sector privado y el público hagan un esfuerzo para juntarse y puedan trabajar mancomunadamente. ¿Y hay recursos asignados? Sí, sí, de hecho hay recursos asignados al Instituto Mixto y bueno, estamos reforzando también la idea de, bueno, mejorar en algunas cosas. Es decir, cuando salimos a promocionarnos a todos los lugares, bueno, nos pasa que por ahí en los demás destinos hay muchos espectáculos estándar que se repiten, que un artista va a Santa Rosa la Pampa, al Valle de Calamuchita, después están en el Norte. Bueno, Villa General de Grande tiene la identidad tan fuerte que la gente, si hay algo que nos busca, es artistas de ese tipo, nos pregunta todo el tiempo por nuestros trajes típicos, por nuestra Sommerfer, por nuestra cervecería, por nuestros carteles de madera, por nuestra impronta, por nuestros servicios. Si tener el privilegio de tener un destino turístico que se pueda defender solo, con su propia identidad, desde lo artístico, desde la programación, es un privilegio que pocos municipios tienen. Y bueno, por ahí a veces nos confundimos pensando que lo estándar es necesario y bueno, yo creo que tenemos que defender más que nunca la identidad propia de tener un municipio que tiene semejante capacidad en una comunidad de 11.000 habitantes, semejante pujance, tanta cantidad de instituciones culturales como para poder sostener una grilla de verano sin tener que recurrir a un artista estándar nacional, ¿no? Así que bueno, instar a la defensa de ese privilegio en nuestro verano, a hacer muy buenas Summerfest, a mejorar la propuesta y bueno, a darle a la gente para que conozca los artistas regionales de Calamuchita y del Valle y a mecharlos, por supuesto, con algún otro tipo de artista, pero a defenderlo nuestro que no todo el mundo tiene el privilegio que tenemos nosotros.